bienvenidos a disfruta bonsai hoy vamos a trabajar este ficus que sinceramente no sé si al final lo venderé si lo regalaré o qué voy a hacer con él porque lo cogí me dio pena y tal la ramica que estaba muy para hacer un vertical formal pero finalmente estoy viendo que es que ya tengo demasiados ficus y dije uff uno más entonces lo estaba pensando y lo más seguro que al final o lo regale o lo venda si lo vendo esto por unos cinco euros o así cinco o seis euros no creo que más a ver de momento no va a vender más adelante ya lo veré pero no será caro hablando claro vamos a coger y darle conicidad a esto y además y retrasando sobre todo bien le he quitado ya sin necesidad de hacerlo yo y retrasando sus rotaciones así que cortamos aquí porque queden solamente dos hojas le ponemos pasta cicatrizante y con esto que empieza a brotar desde abajo así que bueno vamos con esto le ponemos pasta este vídeo va a ser muy cortito del todo así que no va a tener mucho mucho contenido que digamos y este mira si me lo quedase al final por si acaso tendría que ser que tirase una yema por aquí mejor si es aquí abajo cortasemos todo esto esa yema siguiese tirando y el árbol se quedaría una cosita así y es la única manera de que veo de que me lo que pudiese quedar yo porque la primera raíz la tiene aquí sí entonces la que que la primera será de aquí y ya empezar yo a tirar con eso pero de momento como os digo vender esto cuando tenga un poco más de ramificación realmente no va a vender con un palo con dos ramas entonces cuando tengo mínimo las yemas pues a lo mejor ya me voy decidiendo si lo vendo si no si me lo quedo o qué hago de momento lo más seguro que lo venda y si cambiase algo pues ya lo subiría y todo pero si no que estéis atentos porque puede que salga en el wallapop en mucho la maceta como veréis está un poquillo picada ya es básicamente por años se cae a trozos en algunas en algunas partes pero ya para que veáis que tampoco voy a decir no le viene una maceta perfecta encima la maceta es esto de onda tampoco no es tampoco muy onda para un figures pero bueno la primera raíz la tiene aquí el sustrato negro y así también lo podéis ver por si alguien luego lo acaba interesando y bueno espero que este vídeo os haya gustado si así darle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo